Hoy vamos a platicar de cuatro productos de Unify que para mí se me hacen muy interesantes y esperemos que lleguen a México muy pronto. Así que comencemos. El primero es AI Key. Básicamente es una computadora. Tiene distintos beneficios. Entre ellos está el reconocimiento facial, por ejemplo, que funciona mucho para cuando quieres buscar grabaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en el video nos va a mostrar algunas de las cosas que puede hacer. Por ejemplo, lo que te dice es que puede escribir a las personas, puede escribir los carros, por ejemplo. Te dice las placas, que es un sedán de color azul y es un BMW. ¿Para qué? Para que en el momento que tú busques o tú hagas alguna búsqueda, en todo momento te aparezcan qué es lo que quieres buscar. O sea, por ejemplo, si tú quieres buscar un carro en específico, unas placas en específico, a una persona en específico, pues a lo mejor, por ejemplo, no puedes decir, ah, tenía estas facciones, ¿no? Sino, o ponerte a ver todas las grabaciones. Sino simplemente decir, ¿cuándo sucedió el evento? De tal hora a tal hora. Y entonces tú marcas las horas y dices, búscame una persona con chamarra roja, con chamarra azul, con suéter amarillo, cosas así. Y ya solita la computadora te lo va a poder buscar. Otra de las cosas que presume es de que puede hacer transcripciones de lo que se diga en una grabación o en un video. Te va a hacer una transcripción para saber qué es lo que estuvo diciendo la persona en forma de texto. Otra de las cosas que mejora, se supone que este aparato, es la parte de las imágenes. Si por hacer zoom digital no se alcanza a ver, por ejemplo, un rostro, puede mejorarlo con inteligencia artificial. También otra de las cosas que presume esta inteligencia es de que básicamente tú puedes agarrar una foto de la persona que tú estás buscando, la pones, y en ese momento te van a aparecer todas las imágenes de que él encontró. Inclusive también lo puedes hacer con platas de carros, por ejemplo. Entonces, si ven, es un equipo, la verdad, bastante interesante. Me gustaría probar qué tal funciona, si realmente hace todas las cosas que dice. Inclusive aquí, por ejemplo, te dice mil detecciones inteligentes en una hora por hora. Y puedes irlas aumentando, supongo, conforme los equipos que vayas adquiriendo. Puedes ir mejorando, por ejemplo, tu sistema de inteligencia artificial conforme vayas metiendo más equipos de este estilo. Y sobre todo lo que es más importante es de que si realmente puedes hacer esas búsquedas dentro de tus grabaciones, eso es lo que realmente valdría la pena un equipo de este estilo. Sobre todo, ¿por qué? Porque tardas mucho tiempo en buscar a una persona, a un carro, a un lo que sea, te van a decir, el evento pasó de tal hora a tal hora. Pues sí, pero de aquí a que encuentras a esa persona, pues es un poquito complicado. Entonces, con este tipo de equipos, pues podría ser mucho más rápido la detección de algún evento. El siguiente equipo que me gustaría hablar sería del AI Port, que básicamente lo que te dice es de que agarra toda la inteligencia artificial, todo el desarrollo de Wikity, de inteligencia artificial para sus cámaras, y puedes convertir básicamente cualquier cámara en una cámara Wikity, en la parte de sus inteligencias, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, conectan una cámara Hikvision, ya la ve como una de inteligencia artificial, y ya en ese momento, por ejemplo, puede detectarte distintas cosas. De hecho, con este aparato, aparte de convertir una cámara Hikvision o de cualquier tipo de fabricante, también aparte de eso le puedes meter un SD para almacenar grabaciones y distintas cosas. E inclusive puedes poner varios en un tienda en su propio soporte para hacer multi-rack. De hecho, por ejemplo, con este equipo de AI Port, puedes hacer detección de matrículas, me parece que igual de rostros, de distintas cosas, de que lo pueda hacer una cámara Wikity, pero con este, con cualquier otro fabricante. Entonces, si tienes alguna otra cámara de otro fabricante, también la puedes meter con este AI Port. El siguiente dispositivo, es un dispositivo que lo veo muy interesante para casas, por ejemplo, este que se llama Dream World, que es básicamente para todas las personas que quieren tener un Wi-Fi y un sistema cableado muy sofisticado, pero que a la vez no les gustan cómo se ven en diseño los racks, los gabinetes, los switches, el router. Digo, la verdad es que es normal que al momento de ver un equipo como este pareciera ser un poco feo, por ejemplo, pero con este básicamente te ahorras todo, te ahorras, este también trae integrado un AP, un router y un switch. Tiene velocidades de 10 giga, soporta más de 100 dispositivos Unify, dispositivos de cliente, soporta más de mil. Obviamente estos son datos que te los da la propia marca, pero es en escenarios ideales, o sea, realmente no es para más de mil clientes, sin embargo, en cuestión de rendimiento yo creo que no vas a tener ningún tipo de problema si es en una casa. Te menciona de que tiene 420 watts disponibles en PoE y los tres repartidos de esta forma. Tiene un puerto de 10 gigas SFP, tiene cuatro puertos RJ45 Gigabit, tiene cuatro puertos RJ45 PoE++, tiene cuatro puertos RJ45 PoE+, y tiene cuatro puertos RJ45 PoE, o sea, realmente para cámaras, para distintas cosas que tú vayas a instalar, ya sea para domótica, para un timbre, para lo que tú quieras, realmente este equipo es perfecto, por ejemplo, sobre todo si lo quieres para una casa, es un equipo muy bueno, inclusive tiene, es lo que les decía, esta parte de acá es como más como la parte del router, porque si la ven, tiene un puerto WAN a 2.5, que aquí es en donde vas a conectar tu internet, o un puerto WAN a 10 Gigabits, de aquí de este lado, ese es para fibra óptica, ese es para RJ45. También más aparte, tiene almacenamiento, que me parece que también puedes ocuparlo como un NBR, para algunas camaritas que tú quieras tener, viene con 128 Gigas, y la verdad es que tiene toda la integración completa de Unify, aquí tiene una forma de desplegarlo, es lo que les digo, es más como para unas oficinas pequeñas, para cosas muy chiquitas, yo la verdad es que los recomendaría, sobre todo para casas, que sería un equipo espectacular, seguramente este equipo va a ser un poco más caro, que tener un rack con todos tus equipos, aunque si lo ponemos en una balanza, realmente no está tan caro, sobre todo porque ya viene integrado, con un punto de acceso Wi-Fi, inclusive puedes poner sus equipos mesh de la marca, y te va a jalar sin problemas, por ejemplo para una casa, tienes ahí tu router, tienes ahí tus switches, tienes PoE, PoE Plus, PoE normal, sobre todo el PoE Plus, para una PTZ que tú quieras poner en un futuro, o otro tipo de equipos que tú quieras poner, entonces en general la verdad es que es un equipo, que es muy completo para lo que es, y sinceramente vale mucho mucho la pena, la verdad, yo la verdad es que yo no lo recomendaría para despliegues, así en empresas, sobre todo porque ya en empresas puedes ponerles un gabinete, puedes ponerles un rack, por ejemplo, y tenerlos de mejor forma a los equipos, y de forma separada, pero para una casa, por ejemplo, que en general las personas no les gusta ver los racks, no les gusta ver los gabinetes, o inclusive los meten en closets, ese tipo de cosas, un equipo como estos, se vería muy bien en una casa, sin arriesgar el rendimiento, y también cuidando el diseño de la casa, la verdad es que se me hace un equipo muy bien diseñado, y si tengo un video, aquí se los estaré dejando, un poquito de cómo es que se ve ya en persona, y ya como último me gustaría que llegara el CGMAX, que es un equipo que la verdad es que se me hizo muy bueno, yo ya lo probé, de hecho aquí lo tengo, se me hace muy bueno, tiene todo lo que es el Dream World, pero en chiquito, y sobre todo para casas, para oficinas muy chiquititas, por ejemplo, si lo recomiendo, por ejemplo para empresas, lo recomendaría por ejemplo para tiendas, para cosas muy chiquititas, en donde tienes que poner cámaras, en donde tienes que poner controles de acceso, en donde tienes que poner distintas cosas, para eso se me hace una muy buena integración el CGMAX, pero lamentablemente no ha llegado, ese tipo de productos como los anteriores que mostré, se me hicieron muy interesantes, y ojalá pronto lleguen a México, me parece que no es un tema de que Ubiquiti no los quiera traer, más bien es un tema burocrático, pero esperemos de que pronto ya lleguen, y podernos probar, sobre todo para que existan nuevas soluciones, a diferentes problemas, ahora por favor déjenle en los comentarios, qué productos fueron los que más les interesaron, también nos ayudaría mucho si se suscriben al canal, comparten y comentan, ya que eso nos va a ayudar a hacer más videos como estos, y bueno nos vemos en el siguiente video, ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!